Estás tan cerca y tan, tan lejos, no lo puedo comprender El amor es tan complejo, no lo quiero ni creer Este amor que crece dentro, tan secreto y especial Ni al espejo se lo cuento, no lo puedo ya evitar Tan seguro y firme, no me vuelvo a enamorar Cuanto más lo digo siento, que sin vos no puedo estar Hoy siento que mi vida ya tiene una razón Me late con locura tan fuerte el corazón No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor Respiro con tus besos, no quiero estar sin vos Yo siento que mi mundo es todo para vos Te quiero con locura y con todo corazón No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor Respiro con tus besos, no quiero estar sin vos Es este amor que están haciendo, que me hace sentir bien Cuanto más te tengo siento, no te puedo perder No, no Tan seguro y firme, no me vuelvo a enamorar Cuanto más lo digo siento, que sin vos no puedo estar Hoy siento que mi vida ya tiene una razón Me late con locura tan fuerte el corazón No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor Respiro con tus besos, no quiero estar sin vos Yo siento que mi mundo es todo para vos Te quiero con locura y con todo corazón No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor Respiro con tus besos, no quiero estar sin vos No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.